Shalom Aleix y Mesalt Hashem, continuamos conociéndola para allá, estamos en el cuarto shivur de Parashat Noaj y la Torah ahora sí se detiene bastante a hacernos conocer las descendencias que hay de los hijos de Noaj de Shem, Ham y Yefet, vamos a ver por arriba por lo menos un poco hasta donde podamos, el detalle lo vamos a dejar más que nada para estudiándola para allá o para alguna serie especial que podamos producir en la cual nos detengamos mucho más en ver bien el árbol genealógico de la humanidad del mundo de Shem. De todas maneras hay que saber por qué, dicen los comentaristas, por qué la Torah en forma general viglal se ocupa de mostrar las descendencias de cada uno y uno y eso es para hacer más verídico la creación del mundo ya que por medio de que ahora vamos a ver todo cómo fue desarrollándose de hijo, de padre a hijo y cómo todo el mapa del mundo de hoy por hoy, cómo está todo ya enraizado en la Torah, hasta entonces toda la creación del mundo se hace mucho más verídica ya que uno le fue pasando al otro si tan solo quiso. De todas maneras, como por ejemplo conocemos y sabemos de que Lemej, el papá de Noaj, él vio a Dama Rishon de manera que Noaj ya escuchó con respecto a Dama Rishon y con respecto a la creación del mundo. Así también Abraham Abinu, que es 10 generaciones después de Noaj, recibió de forma directa de padre a hijo todo lo que pasó con el diluvio. Incluso Abraham Abinu tenía 85 años cuando Noaj falleció. También Itzhak conoció a Shem, Itzhak le pudo transmitir a Yaacov Abinu todo lo que vio y todo lo que escuchó de las primeras generaciones. Y también la Torah, dicen los comentaristas, nos cuenta por ejemplo las descendencias de Yefet para que sepamos bien cómo fue desarrollándose el mundo. Vamos a ver que gran parte de Europa y más viene de los hijos de Yefet. También las descendencias de Shem, como dijimos, es para ver cómo llegó Abraham Abinu, 10 generaciones directas desde Noaj. Y los hijos de Ham, también la Torah se esfuerza en especificar para que se sepa también claramente cómo todos los pueblos que estaban rondeando por Eretz Israel, él, que al fin de cuentas Am Israel va a pelear con muchos de esos pueblos y va a recibir la tierra de Israel. Eso ya está enraizado en el pecado que hizo Ham, como vimos en el Shur pasado con respecto a su padre Noaj. Y las cosas no pasan en forma mágica, en forma ocasional, sino que todo ya está enraizado y todo ya está explicado e insinuado en la Torah. Vamos por arriba a dar un pantallazo de lo que la Torah nos enseña. La Torah empieza con los hijos de Yefet, que es el hijo más grande de Noaj. Y de Yefet salió Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tuval, Meshech y Tirás. Vamos a ver, muy interesante, que este Gomer, por ejemplo, dicen los Midrashim, de que de allí sale África y de Magog sale Alemania. Después tenemos Madai sale todo el imperio Meda. También de Yaván sale Grecia y de Tirás sale Persia. Ahora la Torah nos cuenta también con respecto a los hijos de Gomer, que son Ashkenaz, Rifat y Tugremá. Y de ahí también dicen los comentaristas que de ahí sale Francia. Con respecto a los hijos de Yaván también la Torah especifica, también hay que saber que cuando la Torah no especifica más las generaciones es porque no salieron de ahí pueblos por sí mismos, sino que ahí frenó en un pueblo solamente conocido, salió de ahí y no varios pueblos. Pero en todo lugar donde la Torah sí especifica la descendencia de las descendencias es porque salieron pueblos importantes por sí mismos. De todas maneras, esto es más o menos lo que podemos saber con respecto a los hijos de Yefet. Solamente un punto interesante es que seguramente dentro de los hijos de Yefet escucharon Magog y seguramente lo relacionaron con lo que conocemos como la guerra de Gog y Magog. Y hay que saber que sí hay conexión directa con este tema, pero no vamos a poder ahora conectarnos. Besat Hashem estamos pensando en hacer alguna serie con respecto a la guerra de Gog y Magog o con respecto a los días antes del Mashiach. Besat Hashem que estamos muy cerca, Besat Hashem. Todo quien quiera patrocinar una serie así. Se puede conectar con nosotros. Sigue la Torah contándonos con respecto a los hijos de Ham, Hamtu, a Kush, a Mitzrayim, a Put y a Knan. Y la Torah detalla mucho y mucho con respecto a los hijos de Put. La Torah no especifica y como dijimos porque no salen pueblos por sí mismos. Pero sí con respecto a Knan la Torah especifica y con respecto a los hijos de Kush también la Torah cuenta mucho cuáles fueron las descendencias. Y hay que saber que vamos a traer acá un punto importante que de los hijos de Kush, está bien, no vamos a entrar en el detalle, pero de todas maneras termina saliendo también Nimrod, que sí es un personaje muy principal que hay que conocerlo. Que vamos a ver en el próximo Shihur que de ahí empieza todo el tema de la Torre de Babel, Nimrod, el nombre de Nimrod viene de la palabra Mered, Mered es rebelión. Nimrod era una persona muy pero muy héroe, un héroe muy grande y él fue contra Hashem. Él es el que empezó a pelear contra Hashem. Incluso que ya sabemos que en la época de Enosh se empezó a hacer idolatría, pero era idolatría como el Rambam ya habla. Al fin de cuentas el error de ellos era, se puede decir, que ellos no querían molestar al rey, querían ocuparse con los ministros, que esos pensaban que eso era más cabot para el rey. Pero bueno, de todas maneras hay que estudiarlo por sí mismo en el Rambam. Pero había bodas ahora pero no era contra el creador. Nimrod fue el primero que vino a hacer guerra, a ponerse en contra de Hashem Mitbaraj. Y vamos a ver, Nimrod él tenía, él había recibido, nosotros dijimos de que Adama Rishon después del pecado Hashem lo vistió con ropas especiales. Después ellos se taparon un poco pero Hashem los vistió más aún y esas ropas eran ropas muy especiales, las cuales hacían que todos los animales tengan temor y se subliguen a Adama Rishon y Nimrod consiguió de cierta manera esas ropas y con esas ropas él cazaba animales y los animales se posternaban frente a él y se terminó haciendo idolatría él mismo. Y vamos a ver cómo él conquistó muchos lugares y ahí empezó un desenlace muy interesante que hay que saber pero él, hay que saber que él viene de los hijos de Ham. ¿Está bien? Entonces vemos que los hijos de Ham vienen Mitraim y más y más y muchos de los pueblos, después van a venir los filisteos de esas descendencias y muchos de los pueblos que Am Israel va a pelear cuando entre a Eretz Israel, todos esos pueblos vienen al fin de cuentas de Ham y como dijimos de que todo viene a enseñar de que está todo enraizado en el pecado que el padre hizo, Ham hizo. Y con respecto a las descendencias de Shem, también nos cuenta la Torah, las descendencias de Shem y solamente por arriba vamos a decir que Shem tuvo varios hijos y uno de estos hijos al Pachyad, él tuvo a Shlach, Shlach tuvo a Eber y Eber tuvo a dos personas, a Peleg y a Yoctan. Yoctan tuvo muchos hijos, tuvo 13 hijos, cosa que nadie tuvo el mérito de que la Torah detalle tanto y eso es porque Yoctan viene del nombre de Catán, de que él se hacía pequeño, era una persona muy humilde y el otro hijo importante de Eber era Peleg, del cual en sus últimos días va a acontecer todo lo que pasó en la Torre de Babel, lo que es Dora Palagá, como vamos a ver en el próximo Shur. Entonces vemos que Eber ya le puso el nombre a sus hijos, a Yoctan y a Peleg, en nombre a lo que va a pasar con ellos. A Yoctan que él va a ser una persona muy humilde que se va a achicar todo el tiempo y también Peleg porque al fin de sus días él va a estar en el Dora Palagá. Y de acá aprende un jajamín que Eber, él era Naví, él recibía profecía y por eso él supo ponerle los nombres a sus hijos, el nombre a lo que va a acontecer en un futuro. Esto es muy en general, vemos entonces que mucho de la zona europea proviene de Yefet, toda la zona de Mitraim y los filisteos, etc. y muchos de los pueblos que Amisrael va a pelear, después vienen de Ham, quien pecó con su padre, con Noach, y de Yem, también las descendencias llegan hasta que sale Abram Avinu, como Besar de Yem vamos a ver a continuación. Esto es en general, con esto concluimos el Shur. Nos vemos en la próxima, Abrahá, Beatzelajá.